al mexicano pues el mexicano yo lo defino en tres palabras que son las tres de buenos buenosos y ya les voy a explicar por qué con las tres de yo odio los mexicanos y si yo me encontraría ese vato no sé qué le haría no sé cómo reaccionaría me dijo un hondureño a mí eso me dijo y no les estoy mintiendo miren por eso yo les digo yo sé por qué los hondureños no quieren a los mexicanos donde yo antes trabajaba iban muchos hondureños codos por cierto los cabrones bien codos mezquinos este pero tres de ellos me tenían mucha confianza pero uno de ellos me tenía mucha más confianza y una vez me platicó que él odiaba a los mexicanos porque uno de ellos le quitó a su vieja le quitó a su vieja y le dije yo pero porque te la quito señores yo no creo que un hombre le pueda quitar como dicen ellos la vieja o yo creo que él simplemente no dio la talla o tal vez ella no lo quería él la cualquiera de las dos cosas o él estaba con la mujer equivocada porque obviamente tú cuando estás con la persona correcta pues esa persona no te cambia y pues pero decir eso que se la quito un mexicano pues obviamente que es lo que está demostrando simplemente es que pues no dio o sea no dio la talla el mexicano vino y el mexicano supo cómo hacer feliz a la esposa en este caso a la esposa del bueno a la actual esposa de la quito y dijo que es que ella trabajaba en una fábrica y que le daban raíte le daban raíte verdad y que él no sabía que quien le daba raíte eran eran 33 mexicanos de guanajuato y dijo que que puedes ahí seguramente en la fábrica y se hacían sus cosas y que no sé qué que ella y le dije yo a lo mejor es que el otro vato le hacía buen trabajo y vos no le digo porque vos los borrachos trabajas le decía y me dijo me dijo es que yo no yo no trabajaba y ella pues pagaba todo y con razón ella me decía dice que ella me decía que yo no pagará nada que no me preocupara si es que el otro vato le estaba dando dice le estaba dando billetes y le estaba dando por los dos lados me dijo y le dije bueno pues por algo ha de ser y le dije pero el mexicano no tiene la culpa porque ella ella le hizo caso él habló y ella le hizo caso y me dijo no pero donde yo encuentre ese vato no sé qué le haría me dijo pero él que culpó y le digo sabes dónde está no no está pero si yo supiera lo buscaría y le dieran su madre entonces ahora yo sé por qué los hondureños no quieren a los mexicanos por eso les digo yo yo no hablo por hablar yo siempre lo que les digo es la neta del planeta saludos guau o sea el el hondureño se enojó porque un mexicano vino y le conquistó a la esposa pero o sea enojarte con él cuando la persona que traicionó fue tu esposa no fue él o sea no le veo sentido señores y por ese motivo yo tengo a mi esposa o algo y mi esposa me llega a traicionar con alguien pues obviamente con quien tengo que quitar menos con él tengo que hablar con ella con ella por último si me traicionó yo ya no la busco porque yo para qué voy a buscar esa persona ya decidió estar con otra persona y yo no me voy a rebajar ni a irme a buscar ni nada si ya se fue se fue punto y pero que le tenga fastidio al mexicano por eso o sea me parece algo tonto pero bueno vamos a ver qué más dice al mexicano pues al mexicano yo lo defino en tres palabras que son las tres de buenos buenos y ya les voy a explicar por qué con las tres de hay señores y si escucha lo que dijo pues no va a censurar ahí porque por ahora que no voy a poner por youtube buenos porque son excelentes personas que hacen un favor sin importar sin importarles de dónde son de qué países no les importa nada a ellos con hacerte el favor quedan satisfechos vemos por hacerte el favor sin albur verdad es un buen mozo son guapos ustedes me dirán que no claro que sí y ver porque son ver para trabajar y ver de la otra manera ustedes me entenderán verdad como mire el mexicano el mexicano en los comentarios allá abajo que entendieron por eso es bien chingón trabajadores orgullosos preocupados por su familia por la integridad de su familia y por por ser honesto pues que son honestos felices religiosos seguros de sí mismos segurísimos y fieles también esos mexicanos son para que todos miren el mexicano significa ser construir comunidad fuertes y unidas tanto en su país como en otros también ellos saben vivir en cualquier lado porque ellos se saben portar eso esos mexicanos son chingones y son chingones y lo voy a seguir diciendo aquí en china donde sea le duela quien le duela pues arriba méxico capones jajaja o la señora está enamorada de los mexicanos por lo que se ve y bueno sí entonces pues si tiene toda la razón claro que ya está yendo por otro lado también porque se le comprende muy bien pero bueno vamos a ver qué más dice un mexicano se cree en la gran caso sólo porque ahí están los tonos antes del mundo yo por eso cuando me vine de mi país yo no ocupe de méxico yo traía mi propio dinero para poder darme mis lujos para poder tragar yo no le debo ningún favor a la mexicana bola a esa bola de 8 de esa bola de no les debo nada así que a mí no me anden diciendo de que de que le debo de que aquí que allá que mal agradecido samba déjenme decirle a esa gente que dice así que si no fuera por méxico no estuviéramos aquí porque por donde más iban a pasar además te iban a entrar a eeuu claro que le debes a méxico claro que le deben la entrada porque si no fuera porque méxico existe nosotros no estuviéramos en eeuu bola de mal agradecidos ustedes son una bola de mal agradecidos los que dicen que no le deben nada a méxico y si si traen su propio dinero está bien pero hay siempre va a ver algo que tenemos que le debemos a méxico siempre vamos a tener algo que agradecerle a méxico no sean mal agradecidos hijos de la jajaja señores pues bueno la señora ya al parecer ya este no aguantaba más tenía un nube en la garganta y tenía que decirlo y si a veces hay personas que la verdad no representan a nuestro país pues aquí cuando hubo el conflicto de que ecuador se metió en la embajada salió un ecuatoriano petulante arrogante altivo todavía a decir méxico seguía reclamando por lo de la embajada no iba a visitar cancún y que si méxico se retractaba y pedía perdón ecuador todavía que iba a ver si se da buenas vacaciones en cancún para dejar algo de dinero ecuatoriano en méxico porque mucha falta les imagínense qué ridiculez y tiene razón hay mucha gente que dice muchas cosas son mal agradecidos no saben agradecer y por último que no quieres agradecer no agradezcan pero tampoco digas pestes de otras personas de otros países porque hablas de todos como si conocieras a todos y en realidad no los conoce entonces pues yo le doy creo que ella prácticamente ha conocido a mexicanos ahí que se han portado muy chévere ha conocido a hondureños que tienen coraje con los mexicanos porque le han quitado a las esposas y prácticamente ha dicho bueno pero es que son mexicanos más bien son chéveres son abiertos son desprendidos son generosos son buena gente son trabajadores etcétera etcétera y hacen las cosas muy bien sin albur pero bueno con albur también porque pues ya entonces señores pues no tengo la verdad nada más que decir creo que ya ha sido muy clara voy a dejar sus redes sociales en la parte de ahí por si acaso ustedes quieran ir para seguirla también en tick tock sale como catracha 504 acá no tengo nada más que decir les agradezco si ustedes conocen algún otro testimonio por ahí así que lo quieran contar déjenlo en la parte abajo de la caja de comentarios y si hubo algo que yo no comprendí de alguna palabra o alguna cosa de doble sentido que ya dijo durante el vídeo dejenlo ahí abajo para si en los próximos no estar tan perdidos no tengo nada más que decir que agradecerle por haberse quedado hasta aquí y ahora sí habiendo dicho todo eso y sin más que decir con nosotros será hasta un próximo vídeo hola hola soy gabriel y acento y así reaccionamos